Pues hablando precisamente de quien ha blanqueado más, a Bildu y a los terroristas y a ETA, es el señor Zapatero. De hecho, según dice la siguiente noticia, Zapatero defiende los pactos de Sánchez con Bildu y explica por qué los blanquea. ¿Qué opina que este tipo que ha traicionado a la nación, que es el embajador de la dictadura venezolana, que es el principal líder de ese grupo de Puebla que quiere crear unos Estados Unidos socialistas de Sudamérica? Que venga a decir que los pactos entre Sánchez y Bildu son pactos que se ajustan al juego democrático, cuando verdaderamente los pactos de Sánchez con Bildu yo creo que son los pactos de la infamia. Vamos a ver, aquí se está confundiendo de manera interesada dos cosas. Evidentemente, si alguien tiene, por ejemplo, pulsiones racistas, pues puede montar un partido, mientras que no se lo declaremos ilegal. Pero una cosa es que tenga derecho a montar un partido y otra cosa muy distinta es que otros partidos le jaleen. Lo que está haciendo Zapatero es blanquear a Bildu, lo que está haciendo Zapatero es tratar de normalizar entre las bases socialistas la presencia de Bildu con manadas de asesinos en sus listas en las instituciones. Zapatero es un señor que cuando empezó la negociación con ETA decía que Bildu no era ETA y que por eso había que legalizar a Bildu. Ahora resulta que Bildu sí es ETA. Pero es que, bueno, hombre, han dejado las armas. Y dices, ¿cómo? Perdone usted. Es que si dejan las armas, entonces tenemos que ponerles la alfombra roja. Quiere eso decir que si hay algún partido abiertamente nazi, pero se compromete a no gasear judíos, entonces tenemos que hacerle la ola y aplaudirle. Oiga, no, hay ideologías que son criminales. Y sobre todo, hay pasados que son criminales. Si alguien ha estado reventando la nuca de las personas a balazos, si alguien ha estado reventando los cuerpos de las personas con bombas Lapa, ese alguien, pues una vez que pague sus delitos, podrá volver a reincorporarse a la vida normal. Pero desde luego ese alguien quedará ya marcado para siempre, como alguien que asesinó por motivos políticos. Así que su presencia en listas electorales es completamente inaceptable. Y el hecho de que Zapatero intente blanquearlo solo indica el grado de degradación moral al que ha llegado este señor, que ahora vive de hacer de manporrero de todo tipo de dictaduras siniestras. Eso sí, con tal de que sean asesinas, torturadoras o genocidas. Pero es que además la gente de Bildu, la gente de ETA, no ha pagado por sus crímenes. Hay todavía más de 300 crímenes sin resolver. La gente de ETA resulta que la inmensísima mayoría de ellos no se han arrepentido. La inmensísima mayoría de ellos no han pedido perdón por lo que hicieron. La inmensísima mayoría de ellos no han colaborado con la justicia. Y aquí hemos tenido un gobierno, el gobierno socialista, que aunque la ley marca que para ser escarcelados y recibir beneficios penitenciarios un requisito fundamental es la colaboración con la justicia, pues ha estado concediendo beneficios bien directamente o bien indirectamente a través del PNV a gente que no había colaborado con la justicia. Con lo cual tenemos ahora que no solo se presentan asesinos condenados y que se supone que han pagado sus penas, sino que tenemos a gente que no ha colaborado con la justicia, gente que ha matado por motivos políticos, gente que no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por matar por motivos políticos y otra vez vuelven a la palestra política. ¿Y quién es el máximo responsable? Pues este señor llamado Zapatero y un señor llamado Sánchez. Pero ojo, no olvidemos que hay otros responsables. Aquí se dio una mayoría absoluta al Partido Popular, entre otras cosas para que detuviera esa negociación infame con los terroristas de ETA y el Partido Popular con esa mayoría absoluta no quiso parar esa negociación con ETA. No solo eso, sino que llegó a la indignidad, por ejemplo, de liberar a la etarra Bolinaga, argumentando que es que el pobre estaba muy malito. Pues dos años duró después fuera de la cárcel el pobre etarra malito. Aquí estamos como estamos porque ha habido muchos que han cedido una vez tras otra y han ido pavimentando el camino hacia la indignidad. Y ahora, bueno, pues estamos cosechando lo que hemos sembrado. Directamente. Son chulos, han ganado y saben que están crecidos. Y lo demuestran riéndose de las víctimas y de todos los españoles.